Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. A lo largo de la próxima media hora vamos a hablar de sanidad y asuntos sociales y para ello nos acompaña en plato el consejero del ramo, José Ignacio Echaniz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Lo primero, mostrar nuestras condolencias como ha hecho todo el gobierno regional, todas las instituciones y todo el país por el trágico accidente que tenía lugar en los Alpes franceses y toda la ayuda de los especialistas del gobierno regional está a disposición de quien la necesite, me imagino. Efectivamente, el Reino de España ha presentado todos los medios a su alcance para ayudar a las autoridades francesas a la compleja gestión de este tremendo accidente y nosotros como una de las comunidades autónomas españolas digamos sensibles y leales con nuestro estado, pues hemos puesto todos nuestros medios a disposición del gobierno de España para poder contribuir a la más rápida y mejor solución de este luctuoso hecho. Hablamos de cosas positivas, cambiamos de tercio porque estamos todavía que no nos lo creemos hasta que no llegue el momento, consejero me lo va a permitir, pero por fin nos daban la noticia de ese acuerdo ya formal que va a permitir que se haga ese convenio sanitario entre la comunidad de Castilla-La Mancha y en la Comunidad de Madrid solo le queda el pasito del Senado. Efectivamente, no sé por qué no se lo creen porque ya es una realidad que ha pasado muchos obstáculos. Es que llevamos tanto tiempo oyendo hablar de él. Son casi 30 años, pero las cosas llegan. A mí me lo han escuchado decir en esta misma mesa, por lo tanto, es una persona que intenta cumplir con mis compromisos y este era un reto complejo, pero enormemente importante para los ciudadanos y de luego yo me implico a fondo para poderlo resolver. Y hoy es una realidad. Efectivamente solo queda un único y último trámite, que es el de las Cortes Generales, tiene que aprobarlo el Senado de España y yo espero que en muy pocas semanas esté todo resuelto y entre en vigor. Y por lo tanto ya no quedan más que tramitaciones formales y estoy absolutamente seguro de que todos los ciudadanos de la provincia de Guadalajara van a poder disfrutar durante los próximos años de este acuerdo, que es un acuerdo muy importante para la sanidad de nuestra provincia, también para la sanidad de Toledo, porque también está implicada la zona de la Sagra, con otro acuerdo similar, pero que tiene sus características especiales. Y lo importante era que los ciudadanos de Guadalajara no tuvieran que transitar a través de Madrid para ir a hospitales de Castilla y La Mancha, que son los que le corresponden. Al final los ciudadanos de las comunidades autónomas tenemos nuestros servicios facilitados por las organizaciones de la administración autonómica, en este caso de Castilla y La Mancha, y hay servicios sanitarios autonómicos que solo están radicados en un solo hospital de la región, porque sus características, su coste o sus circunstancias de especialización o de pericia de los profesionales hacen que tenga que haber un volumen importante de pacientes en un único sitio, y eso están ubicados en los hospitales más grandes de la región, que suelen ser el de Toledo, el de Albacete o el de Ciudad Real. Eso hace que muchas pruebas superespecializadas haya que celebrarlas allí. Este acuerdo con Madrid va a permitir que todos los ciudadanos de Guadalajara, en todas las especialidades que no existen en el hospital de Guadalajara, puedan resolverlas en los hospitales madrileños. Es decir, que no haya que transitar más a través de la Comunidad de Madrid para ir a provincias Castilla y La Mancha a resolver esos asuntos de carácter diagnóstico-terapéutico. Evidentemente, esto no ha sido fácil, porque había que convencer a una comunidad autónoma que va a prestar los servicios, que lo va a hacer con sus propios medios, con sus recursos, con sus médicos y con sus hospitales, que financian los madrileños. Y, por tanto, eso establecía una complejidad de partida que ha sido superada por las propias circunstancias del acuerdo. Yo he tenido que negociar con tres consejeros madrileños de Sanidad. Eso es lo que ha hecho que se dilatara más en el tiempo. Claro, el señor Laschetti, el señor Javier Rodríguez y el señor Javier Maldonado. Y, por tanto, prácticamente cada vez que había un cambio de gobierno yo tenía que empezar casi desde cero, porque cambiaban los equipos, cambiaban las personas, cambiaban los secretarios generales, los servicios jurídicos. Y realmente ha sido muy complejo, porque ha habido que empezar prácticamente desde cero hasta en tres ocasiones. Me imagino que cada consejero de la Comunidad de Madrid querría saber de primera mano todos los entresijos del convenio, lógicamente, por otra parte. Por eso he tenido que dedicar muchas horas, muchas reuniones, muchas visitas a la consejería madrileña, hasta que esto ha sido posible. Después ha habido que hacer un acuerdo de carácter político, de carácter técnico, económico y jurídico, y luego escribir el texto, y que todos estuviéramos de acuerdo. Y después de escribir el texto, ha tenido que pasar por los servicios jurídicos de Castilla-La Mancha, por los servicios económicos de Castilla-La Mancha, por la Consejería de Hacienda y el ámbito del presupuesto de nuestra región. Ha tenido que pasar por los servicios jurídicos de Madrid, por los servicios económicos de la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, y después por los consejos consultivos, que son los consejos de Estado de las comunidades autónomas, para que también viesen que todo esto estaba conforme a la ley, y estaba todo, digamos, en términos normativos y legislativos, acorde a las necesidades de cada uno de los artículos del acuerdo. A partir de ese momento tenía que pasar por los plenos, y ser sometido al debate y aprobación de los parlamentos de las dos comunidades autónomas. También esa tramitación ya se ha realizado, afortunadamente la semana pasada, el miércoles 18, se ha ocurrido en los dos plenos de las dos comunidades autónomas, y el mismo miércoles por la tarde, porque el pleno se produjo porque era San José el día antes, el miércoles, por la mañana, el miércoles ahora de comer, el convenio estaba ya registrado en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en las Cortes Generales, para su tramitación allí. Por lo tanto, hemos sido, digamos, no solo dirigentes y rigurosos, sino que hemos cumplido absolutamente todos los preceptos y prescripciones de la ley en esta materia, y ahora que era el último paso, y es que lo aprueben las Cortes Generales, y por lo tanto, en unas semanas lo podemos poner en marcha. ¿Hay fecha para eso? Bueno, aproximadamente un mes, yo estoy pensando en finales del mes de abril para que entre en vigor, así que, en la parte, digamos, de la primera fase, que es la que corresponde a Guadalajara, y luego hay otros elementos que forman parte de una segunda y una tercera fase, porque hay hospitales de Madrid que no pueden incorporar a los pacientes, que es, digamos, todos a la vez y de golpe, hay que hacerlo de una forma gradual, para que se vayan, digamos, acomodando a esa nueva circunstancia de nuevos pacientes, y hay que acomodar también los aspectos presupuestarios y logísticos, establecer una tarjeta sanitaria que lo permita, etc., etc., una serie de pasos que estamos trabajando ya en ellos, y por lo tanto, pues dentro de muy pronto... Para que empiece a funcionar en el espacio más breve posible, ¿no? Yo estoy trabajando a destajo para que cuanto antes esto sea una realidad, y de hecho, pues, las cosas van satisfactoriamente bien, y si Dios quiere, pues dentro de muy poco va a ser una realidad al 100%. Decía que pasaba el visto bueno de las Cortes de Castilla-La Mancha, lo podíamos ver todos, no sé si le sorprendió la postura del Partido Socialista, que se abstuvo. Bueno, yo creo que le ha sorprendido a todos los ciudadanos de Guadalajara, y a los ciudadanos de Toledo, que son, digamos, los más afectados por este convenio. Este es un convenio solicitado por todas las fuerzas vivas de nuestra provincia y de la provincia de Toledo. No conozco a ningún alcalde, ni popular, ni socialista de la sagra, que no me haya pedido a lo largo de estos cuatro años la posibilidad de que sus pacientes, de sus ciudadanos, tengan la oportunidad de tratar sus problemas de urgencias en las urgencias de los hospitales de Madrid. De eso es de cuenta que un ciudadano de Illescas o de Seseña tiene las urgencias del hospital de Aranjuez o de Parla a 10 minutos de su casa. Mientras que volver hacia atrás, hacia el hospital de Toledo, significa recorrerse más de una hora de trayecto. Por lo tanto, entre tener unas urgencias a 5 o 10 minutos y tenerlas a una hora, pues es evidente que para esta población es muy importante tener las urgencias más cerca. Y eso no era fácil de resolver. Y bueno, pues afortunadamente hemos sido capaces de darle una solución inteligente. Y en el ámbito de Guadalajara, pues como ya he expresado, creo que es una sensación, un sentimiento unánime de todos los guadalajareños que es más fácil ir a un médico a un hospital madrileño, y nosotros tenemos aquí al lado, que tener que atravesar toda la comunidad de Madrid para ir a hospitales del resto de las provincias castellano-manchegas. Creo que no hay nadie en la provincia de Guadalajara que piense de forma distinta. Si el Partido Socialista piensa de forma distinta, pues tendrá que dar explicaciones de por qué a todos los ciudadanos y dar cuentas de por qué se ha opuesto a una circunstancia que es profundamente favorable para los ciudadanos, profundamente gratificante para las instituciones, porque significa llegar a un acuerdo entre comunidades autónomas vecinas. Creo que España es mucho más que un conjunto de comunidades autónomas, es una nación, es un país, es una forma de entender la vida, es una forma de relacionarnos entre nosotros, y hay pocas distancias y pocas diferencias entre un ciudadano de Alcalá de Nara y un ciudadano de Guadalajara, y por tanto hay muchas más cosas en común que distintas. Y romper fronteras, buscar elementos de cohesión, mejorar la capacidad de interlocución, creo que es una buena forma de hacer política, y yo siempre lo he entendido así, y por eso he buscado este acuerdo, y afortunadamente lo hemos conseguido, y creo que el 100% de los ciudadanos de Guadalajara están a favor de este acuerdo, y por tanto yo me siento muy satisfecho de haber podido dar respuesta a una necesidad tan importante y haberlo hecho desde la política. La política tiene algunas cosas malas y muchas buenas, entre las buenas está el que puedes trabajar en favor de los ciudadanos, puedes empeñarte en conseguir cosas que sin el acuerdo político es muy difícil de conseguir, y esto ha sido un acuerdo que ha tenido un componente técnico, jurídico y económico, pero ha tenido un importante componente político. Hemos pasado por muchas fases, ha habido muchas dificultades, ha habido parones y marchas atrás, pero afortunadamente el empeño, la dedicación, la constancia y el tesón al final dan resultados. ¿Lo ha visto complicado a lo largo de todo el proceso? ¿Hasta el punto de decir, esto no lo conseguimos? No lo he visto muy complicado, muchos recordarán algunas afirmaciones por parte de la comunidad de Madrid que no eran especialmente las más favorables, pero lejos de servir como una fórmula para tirar la toalla, a mí me sirvió de acicate para todavía poner más empeño y decir, esto hay que sacarlo, y hay que seguir trabajando, y hay que seguir peleando para hacerlo. Y creo que hoy todos nos podemos sentir satisfechos de que nuestros vecinos no van a tener que atravesar muchos kilómetros en la mancha para resolver cosas que las pueden tener más cerca, y eso ha sido gracias a una gestión y a una forma de entender la política en términos de utilidad para los ciudadanos. Creo que los ciudadanos confían en las instituciones y en las personas que les representan para solucionar los problemas, y nosotros, quienes trabajamos para los ciudadanos, tenemos que entender que esa es nuestra obligación y que nuestra función social es precisamente resolver estas cuestiones. Este convenio se une a otros que se han formado a lo largo de los últimos años, que vienen a facilitar. Uno de los objetivos que marcaba un compañero suyo de partido y también de profesión, Antonio Román, que decía que la sanidad no tiene que tener fronteras. Sin duda, una de las consecuencias de la Constitución que aprobamos en el año 78 fue asignarle competencias a las distintas instituciones públicas, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas y al Estado. A lo largo de estos años se han producido las transferencias de gestión sanitaria a las comunidades autónomas, y eso ha supuesto que cada comunidad autónoma tenga que financiar con sus presupuestos la asistencia sanitaria. Y eso también ha significado que cuando han venido maldadas las circunstancias económicas, pues todo el mundo ha pensado, yo con el dinero que tengo, los impuestos de mis ciudadanos, tengo que cubrir la sanidad de mis ciudadanos. No puedo atender al vecino, porque si atendo al vecino, digamos que estoy utilizando los recursos propios para cosas que no corresponden con eso. Bien, ¿esto cómo se solventa? Pues como decía antes, con acuerdos de carácter político, con fórmulas inteligentes que permitan hacer un flujo económico para que el dinero siga al paciente, para que la gente vea facilitada su confort y su capacidad de resolver sus problemas de la forma más sencilla y más cercana posible. Y eso lo tiene que solucionar la administración, lo tiene que solucionar la política. Y afortunadamente, pues hemos sido capaces de buscar fórmulas e instrumentos en los que el dinero va a seguir al paciente y por tanto el paciente va a tomar decisiones libremente, voluntariamente, sin cortapisas, y es la administración la que se adapta al ciudadano. Y esto también tiene mucha importancia, porque por primera vez en la sanidad interregional no va a haber cargas burocráticas que le irá al ciudadano, no, no puede, sino que el ciudadano va a poder optar libremente por donde quiera atenderse y va a ser la administración la que va a buscar soluciones a través de fórmulas económicas que permitan resolver lo que el ciudadano quiere. Y creo que esta fórmula de libertad de elección es una forma, creo que muy moderna y muy inteligente de solventar lo que la gente quiere. Al final tienes que escuchar a la gente. Y la gente de esta tierra decía quiero que mis problemas superespecializados, los que no tengo en el hospital de Guadalajara, esta mañana mismo he estado en el hospital y he tenido la oportunidad de hablar con muchos jefes de servicio otra vez sobre la materia, me lo resuelvan en el hospital más cercano, que es el hospital de Madrid, que es La Paz, que es el Ramón y Cajal, que es el 12 de octubre, que es el hospital de Puerta Hierro, los grandes hospitales madrileños a los que muchos hemos ido muchas veces a lo largo de nuestra vida y creo que esa es la forma de actuar. Así que, repito, yo creo que hemos conseguido una cosa muy importante y que creo que la gente va a estar muy contenta de poderlo disfrutar. Cuando estamos a punto de terminar la legislatura, ¿este es uno de los hechos o de las realidades de las que más orgulloso se siente José Ignacio Echaniz? Porque, como ha dicho hace un momento, era uno de sus retos personales. Bueno, desde luego, lo es y lo es desde hace mucho tiempo. Fíjese que yo tuve la oportunidad de firmar el convenio previo como consejero de Madrid. Es decir, que yo tengo una especial sensibilidad por ser guadalajareño y haber tenido responsabilidades sanitarias también en Madrid de hacer este tránsito, este acuerdo. En el año 2001, cuando se pusieron las transferencias sanitarias, yo vi claramente que Madrid, que hasta ese momento había sido un punto de referencia nacional, podía, de alguna manera, cerrar sus fronteras al resto de las comunidades autónomas. Y en aquel momento yo promoví en la Consejería de Madrileña un acuerdo con Castilla y La Mancha, pero también con Castilla y León y con Extremadura. De forma que cuatro comunidades autónomas del corazón de España firmamos ya un acuerdo que facilitaba muchas cosas. No solo la asistencia sanitaria, sino también cuestiones de formación, cuestiones de salud pública, cuestiones de abordaje de las urgencias y las emergencias sanitarias. Es decir, que yo siempre he estado en esa línea de trabajar para los consensos, para los acuerdos, para trabajar de la mano, para no crear fronteras, para hacer que la sanidad española sea una sola sanidad y no 17 compartimentos estancos. Esa ha sido mi vocación toda la vida. Lo he hecho en Madrid y demostré desde Madrid cómo se podía acordar con Castilla y La Mancha y ahora que está en Castilla y La Mancha pues he demostrado cómo puede la cosa en Madrid. Creo que es una forma de trabajar que es lo que piden los ciudadanos y a los ciudadanos hay que escucharles y darles respuestas eficaces. ¿Estás satisfecho de todo lo que ha hecho nuestra legislatura? Lo que estoy es muy cansado porque llevo cuatro años a matacaballo y dejándome la piel en esta actividad que ha sido muy compleja. Hemos tenido una situación yo la definía hace unos días como imposible. La situación sanitaria del año 2011 julio de 2011 era imposible. Ocho meses de deuda a los farmacéuticos 600.000 facturas en la consejería sin pagar sin contabilizar porque no solo es que no estuvieran pagadas es que no estaban contempladas no existían y hubo que hacerlas frente e incorporarlas al presupuesto digamos pedir créditos para poderlas pagar pedir ayuda al gobierno de España a través de los mecanismos ICO de proveedores y los FLAS los fondos de liquidez autonómica y gracias a eso empezamos a recorrer un camino de pagar a los proveedores de recuperar pymes de hacer que ya no se siguiera destruyendo empleo y de empezar a recuperar nuestra sanidad y era una sanidad pues que estaba a punto de no poder pagar a sus profesionales imagínese lo que hubiera sido si un mes y pico después de nuestra llegada al gobierno no hubiéramos resuelto las cosas como hicimos y lo que hubiera supuesto que 30.000 profesionales sanitarios médicos y enfermeras no hubieran cobrado sus sueldos no hubiera sido eso para la salud de los ciudadanos por lo tanto la situación era más que compleja no se pagaba ninguna residencia de ancianos no se pagaba a las familias que tutelaban menores o que ayudaban a la actividad de protección de las personas más vulnerables de la sociedad no se pagaba a Cáritas no se pagaba a Las Unidas no se pagaba a Cruz Roja por toda la actividad que hacen complementaria a nosotros y que nos ayudan a la Consejería de Sanidad y de Asuntos Sociales y por lo tanto había una quiebra una quiebra clara una quiebra franca que de no haber hecho las reformas que hemos hecho a lo largo de la legislatura hubiera tumbado los servicios sociales y la sanidad de esta región afortunadamente tomamos decisiones importantes desde el primer momento y gracias a eso ya acabamos el año cumpliendo el déficit no tuvimos que recurrir a ningún mecanismo de intervención extraordinario y en unos meses fuimos capaces de enderezar la situación no arreglarla y conforme han ido pasando los años pues hemos ido digamos profundizando en las reformas para intentar que las cosas fueran mejor hoy afortunadamente a diferencia de hace cuatro años podemos decir con cierto orgullo de toda la sociedad porque esto no es trabajo de un consejero de un equipo de un gobierno sino de toda una sociedad que hemos dado respuesta eficaz a esa situación imposible y que hoy podemos decir que la sanidad de Castellamérica está asegurada que el futuro está asegurado que nuestros hijos y nuestros nietos van a seguir contando una sanidad pública de magnífica calidad esta mañana tenemos la oportunidad de inaugurar dos nuevos servicios en Guadalajara que eran impensables hace cuatro años maravillosos y que contamos con todos los mimbres para seguir disfrutando de un sistema que es capaz de dar respuesta al ciudadano más humilde y con menos recursos económicos con los tratamientos más caros que existen en el mercado internacional para sus problemas de salud un ciudadano español que apenas tenga para comer recibe del sistema sanitario público tratamientos de 80.000 o 90.000 euros al año para tratar su cáncer para tratar su hepatitis C o para tratar cualquiera de las grandes patologías que afectan a los distintos órganos que comprometen la salud de los ciudadanos y por lo tanto eso es una seguridad para las familias españolas y para los ciudadanos españoles de los ciudadanos y para los ciudadanos que son realmente de lujo y nos tenemos que sentir muy agradecidos a la labor que realizan todos los días con un enorme sacrificio y gracias a la labor de gestión gracias a los profesores que tenemos y gracias a las medidas que se han tomado pues hoy podemos decir que la sanidad de Castilla-La Mancha va a dar mucha guerra afortunadamente y va a solventar pues todos los problemas de salud que tienen los ciudadanos sus hijos y si les quiere sus nietos y sus tataranietos ¿Se le queda pendiente? ¿Se queda con ganas de reactivar las obras del hospital de aquí de Guadalajara? Bueno, estamos en ello no es que me quede con ganas a ver hacer obras con una situación de penuria económica evidentemente es imposible y yo cuando me han preguntado esto a lo largo de mil ocasiones me lo preguntan siempre siempre he dicho que a ver que las cosas hay que plantearlas en el momento que se puedan realizar en estos momentos había que optar y había que optar en seguir poniendo ladrillos como se habían puesto en el pasado o había que optar por cuidar a las personas no se podían hacer las dos cosas a la vez con un presupuesto menguante y con una situación donde habían caído los ingresos porque había 6 millones de parados es que no nos damos cuenta pero en España desde el año 2007 al año 2011 en solamente 4 años se fueron al desempleo al paro 3.600.000 personas pasamos de tener 2 millones de parados algo menos un millón y pico de parados a tener 6 millones de parados eso fue el resultado de unas políticas económicas muy erróneas en la época de Rodríguez Zapatero y esa gente que se quedó sin empleo dejó de parar impuestos de forma que las administraciones tuvimos de repente una depresión de ingresos para poder financiar los servicios públicos porque toda la gente que se fue al desempleo dejó de poder pagar impuestos faltaba más si tenía que resolver los problemas de sus familias cómo no iban a estar pagando encima impuestos pero esas administraciones nos supuso una caída de los ingresos para poder financiar nuestra actividad por lo tanto tuvimos que priorizar y en los capítulos que teníamos que preparar teníamos que preparar o pagar a los médicos su sueldo o seguir comprando agujas suturas y gasas para operar o poner ladrillos y evidentemente este gobierno fue un gobierno responsable pues decidió hacer lo que tenía que hacer que es cuidar a las personas seguir operando seguir manteniendo las consultas abiertas los hospitales abiertos los médicos pagados etcétera y hubo que dejar de poner ladrillos ahora que las cosas van a empezar a ir mejor pues ya estamos planteándonos retomar las obras evidentemente ya lo hemos hecho con el hospital de Toledo hace aproximadamente 10 días firmamos el contrato por fin con las empresas que han ganado el concurso para terminar el hospital de Toledo y si Dios quiere pues a finales del año próximo el hospital de Toledo espera y estamos trabajando en este momento para diseñar un modelo que nos permita pues acabar también las obras del hospital de Guadalajara de Albacete y de Cuenca que son los que están en este momento en una situación de as intermedia pero estamos trabajando en ello no quiere decir que el haber priorizado a las personas no nos haya estado haciendo trabajar todos los días para intentar resolver este problema está encauzado digamos que está pensado hemos trabajado muchas horas en ello tenemos ya ideas en la cabeza y estamos esperando a que la situación económica mejore para poderlo poner en marcha ¿esos son algunos de los retos que tienen por delante si los ciudadanos les vuelven a dar la confianza después del 24 de mayo? Sin duda la sanidad es inacabable es inabordable inagotable este es un servicio público tremendo fíjese que mi consejería la consejería que tengo el honor de dirigir celebra 200.000 servicios diarios hoy ha prestado 200.000 servicios a los ciudadanos de Castilla y Mancha 200.000 analíticas cirugías consultas pruebas diagnósticas atención a ancianos 200.000 servicios hemos prestado mañana otros 200.000 y el jueves y el viernes otros 200.000 a lo largo de la semana un millón y pico de servicios todas las semanas del año son casi 40 y tantos millones de servicios a lo largo de cada ejercicio por lo tanto hay que hacer muchas cosas todos los días hay que preparar equipos hay que abrir nuevos servicios la sanidad es cambiante aparecen nuevas patologías mañana tenemos una reunión en el Ministerio de Sanidad de todos los consejeros de España para resolver económicamente el asunto de la hepatitis C pues es una cosa que hace 4 o 5 o 6 meses no estábamos contemplando es decir la dinámica y la vanguardia que supone hacer las cosas en sanidad en lo último de lo que significan las nuevas tecnologías los nuevos abordajes las nuevas formas de entender cómo se producen las enfermedades cómo se diagnostican y cómo se tratan es una cosa que te mantiene muy despierto es obligatorio que te mantenga muy despierto todos los días porque está cambiando todos los días todos los días aparecen nuevas moléculas terapéuticas nuevas fórmulas magistrales nuevas medicinas que tratan enfermedades nuevas formas de operar abordajes robots que operan y hay que estar digamos muy atento a lo que está pasando si quieres mantenerte en la vanguardia en lo último de lo último y en eso estamos por tanto la sanidad necesita de reformas permanentes de trabajo permanente y es inagotable no es que haya trabajo para la siguiente legislatura para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente y para la siguiente hay trabajo para la gestión sanitaria todos los días y todas las semanas del año y todos los años de una vida así que ya que estaba al frente de la consejería en estos cuatro años difíciles convulsos por llamarlos de alguna manera le gustaría también estar al frente de la consejería en los próximos cuatro años que parece que los vientos van a soplar mejor bueno yo siempre he dicho que que cada vez que pasan cuatro años se vuelve a barajar las cartas y se vuelve a repartir cartas y creo sinceramente tengo alguna experiencia política ya en mi vida y también sanitaria que los presidentes de gobierno que ganan unas elecciones y yo creo rotundamente que Mariano de Cospedal va a revalidar porque ha hecho una magnífica gestión para los ciudadanos en esta región tiene que tener toda la libertad del mundo para configurar su equipo de futuro las cosas cambian las personas cambian las necesidades cambian los equipos tienen que cambiar y un buen entrenador tiene que cambiar su banquillo de vez en cuando y tiene que introducir a personas nuevas y hacer cambios porque hay gente que a veces pues sufre una entrada o tiene que descansar un rato y por tanto mi partido que es el partido popular sabe que mi que mi actividad y mi lealtad a una forma de entender la sociedad y de entender los primeros ciudadanos es desde hace no ahora desde hace muchos años y por tanto siempre he estado a disposición de mi partido así que yo siempre voy a hacer lo que me piden mis compañeros y aquello que encaje y mi familia también me permite hacer así que yo estoy estoy encantado de haber hecho ese trabajo ha sido realmente duro y difícil pero sinceramente estoy muy contento creo que es una oportunidad que he aprendido muchísimo que me ha dado la oportunidad de configurar un equipo de profesionales directores generales extraordinario de los que me siento orgullosísimo y bueno pues ya veremos tienen que pasar muchas cosas y lo más importante hay que ganar las elecciones creo que las vamos a ganar el mareador de Cospedal tiene que hacer un nuevo equipo y tiene que plantear cómo quiere configurar con ese banquillo su nuevo gobierno y las nuevas oportunidades hay muchas otras cosas que hacen la vida además de ser consejero y por lo tanto yo que las he hecho algunas y a otras me gustaría hacerlas pues estoy a disposición de mis compañeros de mi partido y de la sociedad a la que sirvo yo llevo muchos años sirviendo a la sociedad en distintas responsabilidades y me siento muy orgulloso de haberlo podido hacer y muy honrado también pues ya veremos lo que pasa consejero de Sanidad de Asuntos Sociales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha José Ignacio Echaniz como siempre muchísimas gracias por acompañarnos muchísimas gracias a vosotros gracias también a ustedes en siete días antes de hacer el pequeño parón de Semana Santa más protagonistas buenas noches